Estamos aquí hoy para dramatizar la necesidad de ayudar el sistema postal de actualmente poder continuar en el servicio esencial para nuestros ciudadanos. Ancianos que reciben su cheque de pensión o de social security por el correo. Veteranos que reciben las medicinas recetadas por el correo. Pequeños negocios que usan el sistema postal para actualmente promover su negocio. En tantas formas, en tantas formas, lo que hemos tomado como algo que es un hecho, ha sido una esencia de nuestra vida diaria. Que es poder mandar una carta, un paquete y estar seguro que eso va a ser correctamente dirigido a quien lo mandamos. Y haciéndolo en un tiempo ejemplar. Toda esa esperanza que ha existido por generaciones, desde que antes el país fue creado, actualmente ahora está en riego. Y está en riego porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere tratar de perjudicar el sistema postal en una forma donde ellos no pueden legítimamente mandar todos los valetos que las personas van a usar en estas elecciones para votar, para no estar en una línea con el temor de conseguir el virus del COVID-19 y en lugar mandar su valeto por el correo que es completamente legítimo y legal. Yo lo he hecho en varias ocasiones. Siempre ha sido contado. Pero él dijo, si no hacemos un acuerdo con los demócratas de darnos los fondos al sistema postal que es necesario, pues entonces ellos no van a conseguir el dinero. Y si ellos no consiguen el dinero, no van a poder usar el sistema universal de mandar sus valetos por el correo. Eso lo esperamos de un dictador, no de un presidente de los Estados Unidos. El derecho de voto es sacrosanto. Actualmente tiene que ser observado, protegido. Y en lugar de protegerlo, el presidente está tratando de eliminarlo porque tiene el temor que si las personas salgan a votar, van a votar en contra de él. Van a votar en contra de él por la manera que ha fallado en el tema de cómo controlar el pandémico del COVID-19. Ha fallado en su sistema económico. Ha fallado en la división que existe en este país de no traernos unidad. Ha fallado en la manera que ha tratado inmigrantes en este país. Y sabe que el látigo del pueblo, que es su voto, está listo para votarlo de la Casa Blanca. Por eso está haciendo algo que nunca hemos visto en ningún presidente hacer. With that, let me introduce Tom DeGese, the county executive.